No, muy, muy atento. ¿Qué hubo, Lorena? Juliana, ¿cómo va? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé una artesanía al Teniente Coronel Castillo, porque ya se está como terminando de significar el tema del inmueble del barco San Rafael. Sí. Ajá, y no puede ser. Sí, él dijo, mire, Lorena, hasta que no terminemos todo, le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Dijo, Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces, pensamos de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdese que con el Tolima no le habíamos pedido ninguna inmueble a él. No, pero con lo de la Cruz Roja. Ah, con lo de la Cruz Roja, están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está allá pendiente. Yo viajé dos días después de que hablé con Juliana, ella miró, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. ¿Ella fue? Sí, ella, dos días después de que hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz. Ah, qué chévere, ¿cómo está ella? Y la señora, muy bien, sí, señora. Y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja, porque ella les presta las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas. Ah, qué maravilla. Sí, pero dijo, digámosle a la señora Juliana, dijo, Lorena, voy a organizarle una reunión. Usted viene y conectamos a la señora Juliana. Qué bien, Lorena. Dijo, ¿qué ciudades necesitan muebles? Dijo, ¿por qué no? Muy bien. Dijo, varios. Dijo, en Guayabal, en Guayabal, dijo, tienen nueve. En Onda hay siete. Dijo, en Espinal hay diecisiete. Sí, ah, no. Dijo, pues, que me diga la señora Juliana, se organiza, si ella quiere, dijo, ¿por qué no es un poco usted que me cuenta de esos talleres, escuela que la señora Juliana quiere dejar? Podemos dejarlos en concesionados con los inmuebles. ¿Cómo? Ajá. Perfecto. Entonces, pues, yo al señor le traje un frutero grandísimo, grabado, todo, y él le va a llamar para agradecer. Sí, perfecto. Listo. El otro nunca me llamó. No, es que sabe que ha estado corriendo, pero el señor viceministro, que ya me dijo, y Lorena le marcó a la señora Juliana, y el señor viceministro, hablemos hoy en la tarde. No, no importa, no importa. No, y lo organizó el puente de la llamada porque sabe que es un ex, y de Juliana, un trabajador incansable. No, yo sé, pero ya hablamos el otro día, es eso. Bueno. Igual estoy muy agradecida. Y me dijo también que nos va a organizar con el director de Dijín. Ah, lindo. ¿Por qué con el de la Dijín? Que por qué con el de la Dijín, mire, dijo, Lorena, con el de la Dijín, ustedes ven, dijo, les pueden donar lo que quieran. De ciclas, dijo, allá hay carros, allá hay lo que ustedes, lo que la señora Juliana pregunte, allá le pueden decir si lo hay o no lo hay. Ay, qué maravilla, Lorena, yo cómo le agradezco. Ok. Yo lo que le, lo único que le dije al director del, ahí, al capitán, casi el coronel, nosotros lo único que hacemos es solicitar las cosas y ustedes mismos las entregan. Bueno, pues yo hablé con la cancillería, estamos esperando a una llamada de la embajada de España, ellos están esperando, esperemos a ver qué dicen. Ay, Juliana, muchas gracias. No, ya hice la vuelta con el bíceps y Dios quiera que nos funcione y todo. Bueno, no se olvide de las guitarras. No, tranquila, no me olvido de las guitarras. Y entonces, organiza las reuniones y le cuento. Ok, muchas gracias. Bueno, Juliana, hasta luego. Bueno, chao.